Nos encontramos con Lito Gorelo y César Villanueva, frente a la MAC, donde distintas organizaciones sociales están movilizándose. Buen día. Sí, estamos con organizaciones hermanas, viniendo muy cercana a la fecha. La verdad que estas fechas son muy sensibles para las familias en los barrios populares. La verdad que sigue habiendo un Estado que no atiende el nivel de dramatismo de la situación económica que se vive en los territorios. Y por lo tanto estamos en la calle porque este siempre es el lugar en donde logramos poner que se haga visible la necesidad que hay en los territorios y sigue habiendo un Estado que está detrás de la necesidad. Las organizaciones son organizaciones que venimos trabajando hace mucho tiempo, no son realidades que en el Estado no lo conozca. La verdad que por lo tanto nos duele mucho tener que venir todavía a seguir contándoles lo que se está pasando en los territorios. Así que esperamos que se entienda, que se entienda que nuestra gente tiene que estar en los barrios pudiendo trabajar en la economía popular y todavía tenemos que estar viniendo acá a que ellos nos vean. La verdad que esperamos que tengan oídos para darse cuenta de la necesidad que está habiendo en los territorios, que entiendan que tiene que haber un proceso de distribución de la riqueza porque este no es un país pobre. Este es un país inmensamente rico, pero está mal repartido el dinero. César, cuéntame, venimos de luchar con la pandemia, venimos de las organizaciones sociales siendo el primer pie adelante en cada barrio con cada vecino. Sí, sí, venimos con eso, venimos construyendo mucho laburo en nuestro territorio de la economía popular, mucho laburo de cuidado. Y bueno, cantamos que eso se vea reflejado. Hay hoy casi 3.000 compañeros y compañeras que están aprobados para ingresar a los programas de trabajar en la economía popular, que no están cobrando, ya estamos a poco día de las fiestas y no cobraron, y están con una demora de 3 meses. Venimos con comedores y merenderos populares acá en Congruano, en Capital, pero también con situaciones muy complicadas en el interior del país, en Jujuy, en Salta. Un mal en Santiago del Estero, donde hace 3 meses no se entrega la mercadería, los comedores están aborratados y haciendo magia a los compañeros, a los compañeros, y venimos a discutir algo tan básico, retrocediendo tan cerca del 15 de diciembre, que estamos retrocediendo 20 años, otra vez discutiendo planes y mercadería. Así que necesitamos que el Ministerio acceder un poquito a los pasos administrativos que tiene, dé una respuesta un poco más rápida a la necesidad que estamos planteando, y que bueno, en el transcurso del día se resuelva esto para poder volver con respuesta positiva a nuestro territorio e informarle a los compañeros del interior, porque esta misma actividad se está replicando en casi 10 provincias del país, en los centros de referencia del Ministerio de Desarrollo, con este mismo reclamo. La resolución urgente a este problema, que son graves, pero que son de muy sencilla resolución, y que necesitamos que el Estado y el Ministerio se pongan a la altura de las circunstancias y acelere esa respuesta. ¿Cómo se están manejando actualmente y cómo ven, si es que no es una respuesta positiva, vamos a decirlo, cuál sería el paso a seguir? Mirá, nuestras organizaciones siempre han estado en la calle. Nosotros permanentemente tenemos la voluntad de explicar cuál es la realidad en los territorios, lo que se está viviendo, pero pareciera que todavía en un sistema todavía tan injusto, estas políticas que siguen hambriando a los sectores populares nos obligan a estar en la calle. Por lo tanto, como siempre, hemos hecho en toda nuestra historia, si no tenemos respuesta seguiremos en la calle hasta tanto se puedan resolver las injusticias que hay. Hoy la Argentina es una Argentina rica, pero hay una gran asimetría entre un puñado de poderosos que tiene prácticamente todo y una inmensa mayoría, más de la mitad de la población está bajo la línea de la pobreza, en un país inmensamente rico. Esto no es justo. Muchísimas gracias. Somos lo que hacemos y la solidaridad nos hace invencibles.